La noche del pasado 16 de diciembre, Saul El Canelo Álvarez tendría una de las noches más importantes de su carrera, pues enfrentaría al pugilista inglés Rocky Fieldin, con la intención de obtener el campeonato en tres divisiones distintas. Todo el mundo esperaba 12 asaltos llenos de emoción y golpes, sin embargo, todo acabó en tan solo tres rounds, cuando El Canelo Álvarez dejó en la lona a su contrincante, quien a decir de muchos parecía un costal de papas. A pesar de que la pelea se llevó los focos de atención de la noche, hubo otra cosa que también acaparó los reflectores, y fueron las candentes imágenes que compartió el pugilista mexicano a través de su cuenta de Instagram. En las fotografías se puede observar a El Canelo en el pesaje en donde solo portó un diminuto boxer que remarcó y casi dejó al descubierto su virilidad que, a decir de muchas de sus fanáticas, está muy bien dotada. Inevitablemente, El Canelo mostró su miembro, el cual deleitó la pupila de sus más grandes admiradoras y por qué no, admiradores también. Aquí te dejamos las imágenes. Los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y la mayoría de ellos quedaron encantados con el amiguito del boxeador. Laura Elena Damm, tu paquete Canelo cara sonriente magnifico arroba barra baja Ramón Mariana López 2661 k cosa tan bonita en ese short fuego. SIC Es un hecho que El Canelo ha conquistado a chicos y grandes, no solo con su talento, sino con su sencillez y personalidad. ¿Qué opinas de esto? Con información del Instagram de El Canelo Álvarez anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.